¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Yoko Suyoso, y Samsi Sostrowin, y Dagdo. Y en el que no hay dentro, hay Andi Sultan Dayang Raja, Semamang Bakri, y Sudiru. Ahora, esto es una situación de las preguntas de texto proclamación. La historia de texto proclamación, y tenéis de texto para el proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Gracias. voy a el día de bautón de gero 5 para que sepanan en el primer marco semanal de la mano a poco a poco de gero 5 de la casa que no me gustan yo, me gustan mucho más de la casa que no hay más de la casa que me gustan tan fácil de darme más de la casa de gero 5 y 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 Last año 2017, el Estado de Vista de Vista de Vista presentaron el programa de Vista 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 de Vista. es que se pueden presentar la Comunicación de 1717 y 15 años. La definición, luego de 1817. La próxima es la Comunicación de Tenggadengbal. Bueno, las personas que están presentando la Comunicación de Tenggadengbal. Los que están presentando la Comunicación de Tenggadengbal. La próxima es la Comunicación de Tenggadengbal. He en este caso, a Presidente, Ibu Pakawati, y Mistro Dacuara-Di están en la fuera de la sociedad de la 제가 la que sea publicidad En el lado del Pituado, en la Secretaría de Seguridad de Comsenación La Pituada la Secretaría de Comsenación de Comsenación de Comsenación de Comsenación en Madrid Entonces, en esta programación Indonesia también está en el dirigente de conocimiento como el espacio de la vida, en la área de la vida económica, política y social y demás. Y lo que se trata es la investigación de la educación de la educación. Sólo como nosotros sabemos que la educación es la educación de la educación que se llamen a los nusatados, ya que ya estamos en muy plenamente a la investigación de la educación de la educación pública. Y lo que se trata es la educación de la educación pública. ... ... ... ... ... ... ... Y, por la última Lee, Tse стро quiere decir el creo, que tiene segundà de Bukarnouz. Y, por último, es para 지 planejado recorregantes del Proclamación que hay Y luego hay que tener like procesos automaticamente tenemos 8 abouttim del mediante Grand Sol Salatio Efde Rio de Sama-Sama-Sama-Mgins dies a quien tiene bauta geo Mundo para Joe San NafarvyD, desde la ciudad entonces . Dicen que que el barco de la banda tiene Trico, Nudo, undo y Sudodo. Esta es la parte de Zequita Lamax, el banco de la semana. 或者 el banco de la semana. Dilo como alguien de la mesa de la semana. El Seminario, en 17 Aguillas de 1945, la Policía Policía y también se abierta a las que trabajan. En el presidente de la Policía, a partir de 1895. Hidupunto, con la Policía Policía de Indonesia, para la Policía Policía de Argentina nos dañaman a los candidatos que realizan con la Policía Policía de la Policía Policía para que, primero les demos y trayectos y los resultados de la Policía 2. El presidente y el presidente y el presidente que hicieron para la Comité Nacional. Al los 11 de Agustos, también durante 2 políticas, 1. P diseñábamos de 12 al nero en general del pemerintahan, 2. Lleves al completing el colegio 20 de Agustos, 3. El nero en el 8 de Agustos, 4. Somatos, 5. Jawa Baret, 5. Jawa Tengah, 6. Jawa Tengah, 6. 6. Maluku, 6. Sulawesi, 6. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.